¿Qué es la ventana educativa? Ventana educativa es una plataforma de gestión y distribución de contenidos digitales. Es una plataforma que integra contenidos para alumnos, maestros y padres de familia, para toda la región educativa, sobre todo pensando en niveles básicos, que tienen que ver con aquella usabilidad de las TICs en la educación. Ahorita en Ventana Educativa tenemos más de 2.800 videos para compartir. Compartimos una especie de Netflix educativo, donde el alumno puede entrar en la plataforma que es ventana.educativa.gov.mx y en esta plataforma encontrar videos que le apoyen, sobre todo en educación básica. Hemos trabajado con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la mano en este proyecto 2015-2016 a través de esta inscripción al Programa Mesoamericano de Cooperación. ¿Cómo fue? Como nos vinculamos directamente, prácticamente a través de este proyecto, fue vincular la capacitación, el intercambio de expertos, el patrocinio que tiene que ver con que compañeros de Centroamérica vinieran a capacitarse y expertos de México, investigadores, fueran a dar capacitaciones a toda Centroamérica. Entonces, nosotros tuvimos durante este 2015 y 2016 más de 65 compañeros que se formaron en esta red de desarrollo y de integración del proyecto a través del patrocinio de la agencia de la Mexit. Ventana Educativa, cooperar es compartir, las TICs y la educación es un elemento fundamental.